Bienvenidos a Iglesia Vertical. Si eres nuevo, mi nombre es Virgilio, soy pastor aquí en esta iglesia maravillosa. Qué lindo es estar en un lugar donde podemos aprender juntos y crecer en el Señor, conocimiento de su palabra. Estamos en esta serie titulada El Temor de Dios. Hoy es semana dos de El Temor de Dios, pero quiero preguntar, como lo hago siempre, ¿alguien trajo su espada? ¿Alguien trajo su Biblia? Hoy, a ver, a ver, quiero ver esas Biblias, quiero verlas, quiero verlas. Eso, un pastor orgulloso de su iglesia. Somos una iglesia donde creemos que la palabra de Dios es la clave. No solamente tenerla empolvada en un rincón de la casa, sino activa, abriéndola. Si no tienes tu Biblia o estás visitando, no estás acostumbrado a tenerla, vamos a tener los versículos también en las pantallas. Pero quiero invitar a los que tienen sus Biblias a poner un marcador en tres lugares. Vamos a arrancar en Éxodo 20, también Isaías 29 y Lucas 12. Así pueden poner un marcador, ir adelantando un poquito. Todos los otros versículos se los voy a mostrar en las pantallas. Éxodo 20, otro marcador, Isaías 29 y Lucas 12. He estado orando mucho por esta serie, como se los dije el domingo pasado, porque creo que es un mensaje importante como cristianos hijos de Dios, que debemos entender, es algo que está en su palabra. Y creo que la respuesta de diferentes personas puede ser diferente, porque no es un mensaje ¡Ay, qué lindo y divertido esto! Es un mensaje bastante sobrio, es un mensaje directo, es un mensaje que me lleva a un punto donde tengo que reconocer y identificar si creo esto o no. O sea, si creo realmente lo que la palabra de Dios dice y enseña o no. Como pastor, por muchos años he podido discernir que hay muchas personas que han aceptado a Jesús como su salvador, en otras palabras, se han arrepentido de sus pecados, han confesado a Jesús como salvador y han dicho Señor, te necesito y quiero, necesito tu perdón, mi vida. Sin embargo, hay muchos que han aceptado a Jesús como su salvador, pero no han oficialmente colocado a Jesús como su Señor, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es recibo lo que tú me das y otra cosa es me alineo y me someto a mi amo, a mi Señor. A mi dueño, a mi creador, a mi Dios. La pregunta es por qué, por qué esto es posible y por qué hay personas que aman a Dios y todo, pero realmente no están viviendo conforme a su palabra y a sus mandatos y he concluido que la razón es temor de Dios o falta de temor de Dios. Y como lo hemos dicho, es posible que una persona crea que Dios existe, tenga una relación con Dios y aún no tenga temor de Dios. Así que vamos a desarrollar esto un poquito más hoy. Digan todos conmigo temor. Hay muchos tipos de temores que existen o que pueden impactar nuestras vidas. Por ejemplo, pueden haber personas aquí o conectadas que todavía tienen temor de que venga otra pandemia. Algunos tienen el temor de estar solo o sola. Otros tienen el temor de perder a un ser querido. El temor de morir prematuramente. Otros le tienen temor al rechazo. Otros tienen temor a la confrontación. Algunos quizás aún tienen temor de una oportunidad que es buena, pero de repente tienes temor porque no sabes si vas a poder dar la talla, si vas a poder realmente hacerlo, cumplirlo. Y por años las personas y la sociedad han querido querer eliminar todo temor. Todo tipo de declaraciones famosas. De hecho, había una marca de ropa en los noventas cuando yo estaba creciendo que era no fear, no temor. Declaraciones y dichos de presidentes que el único temor que debemos tener es el temor del temor mismo. Fear of fear itself. Estas cosas que se han dicho a través de los años. Honestamente, yo creo que la respuesta a todos estos temores en la vida y en el mundo, la respuesta realmente es un temor. Y estamos hablando específicamente del temor de Dios, el temor del Señor. Aunque creo que parece ser una causa noble el querer eliminar todos los temores, no es sabio porque no todo temor es malo. Así que quiero que evitemos el error de juntar todos los temores y solamente hacer una pila de temores, es decir, todos los temores son dañinos. Hay dos tipos de temor. Si estás tomando apuntes, aquí va el primer punto. Todos los temores no son iguales. They're not all created equally. En otras palabras, podemos darnos cuenta en la Biblia de que todo temor no va en la misma categoría. Vamos juntos a Éxodo 20. Pero antes de leer, quiero darle un poquito de contexto. Alguien que conoce un poquito de Biblia o quizás que se creó en la iglesia, ¿sabe qué se encuentra en Éxodo 20? ¿Alguien? Los diez mandamientos. Muy bien. Entonces, no quiero leer todavía. Antes de leer, quiero mencionar. En este punto de Éxodo 20, pregunta, el pueblo de Israel, ¿dónde estuvo por 400 años? En Egipto. ¿Y qué eran allá? Empresarios. Eran esclavos. Esclavos en Egipto, 400 años. ¿Están conmigo? Dios escucha su clamor, les envía a un libertador. ¿Quién es el hombre que Dios usó para liberarlos? Moisés, levanta a Moisés, le dice, Moisés, esto es lo que vas a hacer. Moisés dice un poco a veces, yo, ¿quién soy yo? Yo no puedo, yo no puedo. Ah, porque era, yo no puedo. Y Dios usa a Moisés con un sinnúmero de milagros donde, ¿recuerdan las diez plagas de Egipto? Dios envía las plagas. Moisés decía, deja ir mi pueblo. Faraón decía, no, venía otra plaga. Hasta la décima, la muerte del primogénito de todas las familias en Egipto y aún los animales. Por fin, el faraón dijo, váyanse. ¿Recuerdan? Millones, millones de israelitas van libres. Luego se encuentran con un problema. ¿Qué tienen enfrente? El Mar Rojo. ¿Qué tienen atrás? Además, el ejército de los egipcios, que el faraón dijo, no vayan, agárrenlo otra vez. Millones de personas ahora están ahí. ¿Qué hace Dios? Usa Moisés, la vara, el milagro. Dios abre el mar, parte así el mar en dos. Caminan sobre tierra seca. Millones de pueblos de Israel llegan al otro lado. Todos conocemos la historia. Y en el proceso de todo esto llega un momento donde Dios está queriendo tener conexión con su pueblo y Dios habla con Moisés en el monte. ¿Recuerdan esta historia? En el monte Sinaí. Y de repente ahí es donde Moisés está recibiendo palabra de Dios. Ahí es donde recibe los diez mandamientos. Pero cuando el pueblo está de acá, el pueblo tiene ahora, o sea, agradecidos con Dios, temerosos de Dios, pero todavía no tienen esa relación cercana como la tiene Moisés, quien era un amigo de Dios. Y mira lo que dice en Éxodo 20, 18. Ellos están viendo todo lo que está pasando. Truenos, relámpagos. Dice, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así suplicaron a Moisés, Moisés, háblanos tú y te escucharemos a ti. Porque si Dios nos habla a nosotros, seguramente moriremos. 20, versículo 20. Moisés dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. ¿Podemos orar? Señor, en este momento venimos ante ti con corazones y oídos abiertos y receptivos. Queremos escuchar de tu palabra, queremos aprender de tu palabra y queremos alinear nuestras vidas conforme a los principios y estatutos de tu palabra. Permítenos conocer más del verdadero temor santo y saludable de Dios en el nombre precioso de Jesús. Ok, Éxodo 20, 20. ¿Lo vieron? Moisés literalmente dice, no tengan miedo y en el mismo versículo dice, para que tengan temor de él y no pequen. O sea, no tengan temor, pero es para que tengan temor de Dios. Entonces la Biblia nos está dejando saber aquí, una vez más, que hay dos tipos de temores. Recuerden, el temor de Dios no es lo mismo que tenerle miedo a Dios. Hay un temor a ser rechazado y hay un temor a ser aceptado. Hay un temor que hay que luchar en contra de él, mientras que hay otro temor que hay que abrazar y enfrentar. Una cosa es tener un espíritu de temor que te causa correr y huir de Dios porque tienes algo que esconder. Y otra cosa es tener un temor santo y saludable del Señor que te causa a estar aterrorizado de estar lejos de él, lo cual te impulsa a correr hacia Dios y no huir de él. Por eso vemos versículos que nos hablan de un tipo de temor y otro de otro tipo de temor. Miren aquí en la pantalla, segunda de Timoteo 1.7, que es lo que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Otra versión nos dice un dominio propio, ¿verdad? Pero vemos otro versículo que dice, Proverbios 19.23, el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Hay un temor que no queremos porque Dios no dio ese espíritu, mientras que hay otro temor que nos conduce a vida. ¿Sí están conmigo? Entonces, aquí está el punto. Hay dos tipos de temores, temores destructivos y temores constructivos. No tenemos tiempo para desempacar todos los temores destructivos, pero son todos los temores que nos llevan a tener miedo o temor de cosas o personas que no es lo que es tener temor de Dios. O aún, por ejemplo, el temor de perder todo lo que tengo. Entonces, vivo con la mano cerrada, vivo acaparando todo y no soy generoso. ¿Por qué? Porque pienso que voy a perder todo. Entonces, ese temor me lleva a vivir materialista, a vivir pensando solo en mí. Luego hay temores constructivos. Por ejemplo, el temor de una quemadura de tercer grado nos da sabiduría de poner los guantes antes de sacar algo caliente del horno a 450 grados. ¿Están conmigo? Ese es un temor constructivo. ¿Por qué? Porque yo no quiero quemarme. Me lleva a tomar una buena decisión. La pregunta que deberíamos estar preguntando es, ¿qué es lo que más debemos temer? O, ¿a quién es que más debemos temer? Porque si esta pregunta la respondemos correctamente, puede poner un fin a todos los temores equivocados, tanto ahora como para la eternidad. Todos somos seres humanos, por lo tanto, todos enfrentaremos temor. Pero, ¿qué tal si el temor correcto, correctamente dirigido, es una virtud que Dios quiere ver en nuestras vidas? ¿Qué tal si el temor del Señor es ese camino inesperado hacia una relación auténtica con Él? ¿Y qué tal si este temor santo y saludable abre el camino a proximidad con Dios y sabiduría para la vida? La Biblia tiene mucho que decir acerca del temor de Dios. Hablaremos más durante las próximas semanas. Les muestro uno que no tienen que buscarlo, Proverbios 1.7. Mira lo que dice aquí. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Sí ven? ¿Qué es el temor del Señor? Es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y al hacerlo, no tienen el temor del Señor. La semana pasada, wow, qué mensaje. Oye, si no estuviste la semana pasada, hablamos acerca de qué es temor de Dios. Y tuvimos un tiempo extraordinario de genuino arrepentimiento al final del servicio. ¿Alguien tuvo ese momento de, wow, realmente, Señor, me arrepiento por no tener el temor correcto tuyo? Qué buenos ejemplos. Tienes que ver ese mensaje. Tienes que ir en algún momento en esta semana y ver el mensaje en YouTube, en español o en inglés, o quizás en podcast para escuchar el audio, pero se los recomiendo. Y hablamos la semana pasada de qué es el temor de Dios. Temer a Dios es honrar, respetar, estimar, valorar, reverenciar y admirarlo a Él más que a cualquier otra cosa o persona. Es honrarlo y respetar y estimar todo esto a Él más que a cualquier otra cosa o persona. ¿Por qué debemos temer a Dios de estas maneras? Pregúntame por qué. Pregúntame por qué. Porque nosotros los cristianos creemos que nuestro Dios es un Dios glorioso. Que Él está antes de todas las cosas, que Él es por encima de todas las cosas, que Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra admiración, de nuestra reverencia y de nuestro asombro. Nuestro Dios no es como nosotros, Él no es limitado, Él no es vulnerable, Él no es débil, Él es Dios todopoderoso, creador del universo, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, Él es admirable consejero, Él es fuente inagotable, Él es príncipe de paz, Él es el indescriptible Rey de reyes y Señor de señores, Él es el gran yo soy, Él es el único digno de nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra admiración, Él es nuestro Rey, Jesús. Tenemos que verlo así porque recuerda lo que aprendimos la semana pasada, donde no hay reverencia, no hay presencia, no hay presencia manifiesta de Dios. Presencia omnipresente sí, pero presencia manifiesta, unción, eso que impacta vidas, eso no. Punto número dos, esto es importante, cuando realmente temes a Dios, te das cuenta de que no puedes ocultarle nada. Cuando realmente temes a Dios, te das cuenta que a Dios no puedes ocultarle nada. Antes de ir a Isaías 29 con ustedes, miren aquí en la pantalla, Hebreos 4.13, díganme qué creen ustedes de esto, ninguna cosa creada, pausa, nosotros estamos ahí, ¿verdad? En creación, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de Aquel a quien hemos de rendir cuentas algún día. Algo que escribe el autor John Bevere en su libro El Asombro de Dios, él escribe que nuestro temor santo de Dios crece en proporción a nuestro entendimiento de su grandeza. O sea, que entre más grande realmente vemos y consideramos que Dios es, más puede crecer un genuino y real temor de Dios en nosotros. El opuesto también es verdad. Nosotros disminuimos la grandeza de Dios, aún hasta compararlo con condiciones y limitaciones humanas, entre menos tenemos temor de Él. Ahora, el mundo en el cual vivimos, cuando hablo del mundo, hablo del sistema del mundo. Hay dos maneras de vivir la vida, la manera de Dios y la manera del mundo, ¿no? Entonces, en el sistema del mundo en el cual hoy vivimos, el mundo hace todo lo posible para causarnos a disminuir la gloria de Dios. Es más, nos enseña al mundo a considerarnos a nosotros mismos más importantes y reducir la grandeza de Dios y reducir el asombro y la majestad de nuestro Creador. Una persona que carece de temor de Dios, o sea, no tiene temor de Dios, cae en este grave error, en esta mentalidad de creer, ¿sabes? Dios no ve lo que yo hago. A Dios no le importa cómo yo vivo. Por lo tanto, viven como quieren vivir. Y empiezan pensamientos como estos. ¿Sabes? Mirando todo, yo soy una buena persona. O sea, en comparación con todos los criminales que hay afuera, ¿verdad? Yo soy una buena persona. Dios no lo ve todo porque, imagínate, desde el principio Dios está viejito ya. Y bueno, tampoco a Dios le importan mucho mis palabras y mis acciones, ni mucho menos los motivos de mi corazón. Salmo 10, 11. Míralo aquí, Salmo 10, 11. Dice, los malvados piensan. Dios no nos mira. Ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Eso me hace pensar, eso me hace pensar. ¿Cuántos padres hay? ¿Papás y mamás aquí en la casa? Eso me hace pensar en cuando un bebito tiene como dos añitos. ¿Tú sabes cuando tiene dos añitos y entra al cuarto con el chocolate aquí así pegado? Mira, aquí, así. Entonces papá y mamá le preguntan, mi hijito, ¿tú te comiste el chocolate? ¿Y qué dice el bebé? Dice el bebé, yo no me lo comí. Porque el bebé en este momento está queriendo, está queriendo engañar, está queriendo decir, no me lo comí porque de repente no, pero como papá y mamá no estaban, piensan, ellos no saben porque ellos no me vieron. Pero todavía están un poquito ingenuos y chiquitos los bebés, ¿verdad? ¿Cuántos saben, cuántos padres saben que ya eventualmente se ponen buenos los muchachos para engañar, no? Llega un punto, llega un punto donde ya sí lo pueden hacer. No todos son tan buenos, pero llega un punto en tu vida donde tú sí puedes engañar. Voy a hacer un examen aquí rapidito, un examen de honestidad. Ahora, ¿cuántos aquí en algún momento engañaron a sus padres con algo? ¿No le dijeron la verdad? Muy bien, muy bien. Los que no levantaron la mano son unos mentirosos. Y las cámaras les están viendo, así que arrepiéntanse. Sabes, llega un momento en nuestras vidas donde aprendemos a esconder cosas. Donde sí podemos esconder nuestras palabras, nuestras acciones y los motivos de nuestros corazones, de amigos, familiares, de personas. ¿Por qué? Porque aprendemos a hacer cosas en secreto. Aprendemos a hacer cosas en oscuridad. Que de hecho, generalmente, donde hacemos las cosas, donde más hacemos las cosas que no debemos hacer, es en oscuridad. Donde nadie ve. Y aprendemos a hacer estas cosas de esa manera, para que otros no sepan. Entonces, es una cosa que un bebé piense que va a engañar a su papá, que tiene dos años. Es otra cosa cuando ya tenemos 15, 16, o 20 y 25, o 30 o 40, y podemos engañar a personas en un negocio, por ejemplo. Pero es otra cosa, pensar, yo no puedo esconder esto a Dios. Cuando nosotros pensamos, cuando creemos que podemos esconder nuestros actos o aún nuestros pensamientos de Dios Todopoderoso, nos estamos autoengañando. Y esta, este pensamiento erróneo, ya sea consciente o no consciente, vive en el alma de una persona que no tiene un temor santo de Dios. Vamos a Isaías 29, ahí lo tienen en sus Biblias, Isaías 29. Y dale un pediquito, si tienes a alguien que conoce al lado, dale un pediquito, para algunos que se están durmiendo por ahí, dale un pediquito bueno. Dile, el Espíritu Santo te dice, despiértate. Eso, sacúdelo, Señor. Isaías 29, esa es una estrategia para cuando un pastor ve que hay algunos que están por ahí que se quedaron tardecito anoche. Isaías 29, versículo 15, mira lo que escribe el profeta Isaías. Dice, ¿qué aflicción le espera a los que intentan esconder sus planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? El Señor no puede ver, nos dicen, no sabe lo que está pasando. Ok, pausa. Al primero leer esto, sí o no, que tú y yo quizás pensaríamos, Isaías está hablando de gente no creyente allá afuera, gente que no va a la iglesia, gente que no creyente, gente que no adora a Dios. Pero mira dos versículos antes, el 13, ve para arriba, ve para arriba dos versículos, mira el 13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria, recitadas, rezadas, tradición. Eso es religión. ¿Sí ves lo que dice? Dios dice, este pueblo dice que me pertenece. O sea, dicen, ay, yo creo en Dios. Ay, sí, Dios y yo somos así como hermanos. Yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo amo. Sí, claro, claro. Pero dice Dios, sus labios. Con sus labios me honran, pero su corazón es otra cosa. O sea, dicen algo, viven otra cosa. La visión de Dios va mucho más allá que lo físico o lo superficial o lo externo. Él ve más allá. Aquí hay un punto. Dios conoce no solo lo que hacemos, sino también los motivos e intenciones detrás de nuestras acciones. Esto es una verdad bíblica seria. Si ven que hay poco, amén, pastor, qué bueno que Dios ve todas las intenciones de mi corazón. Porque todas las intenciones de mi corazón siempre son buenas, ¿verdad? ¿Sí o no? Todas las miradas que da son miradas de amor, ¿no? Todo lo que escuchas es con corazón correcto, ¿verdad? Todo lo que dices, ¿verdad? Esto es algo que nos pone a pensar. Vamos a Lucas 12. Quiero que veamos algo que Jesús enseña a sus discípulos. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que intentaron aparentar algo que realmente no eran. Y la Biblia es muy clara que a Dios no le agrada cuando hay hipocresía en nuestras vidas. Ahora, mira esto. Lucas 12. Ustedes saben que hay muchas partes de la Biblia donde dice, y habían tantas personas. Es más, en algunos pasajes dice que habían 5.000 hombres y Dios los alimentó. Otras 7.000. En esta, varias versiones de la Biblia dice que habían tanta gente que era innumerable. It was innumerable. Y Jesús, antes de abordar toda la multitud, dice, espérate un momentico. Necesito decirle algo a mis discípulos. Algo importante que tienen que aprender. Lucas 12.1 Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Mira lo que dice. Dice, muchachos, cuídense de la levadura de los fariseos. O sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Ok, paremos un momentico. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran líderes religiosos de esos tiempos. Eran los que predicaban en el templo. Eran los que enseñaban la palabra. Eran las personas responsables por dirigir y liderar en el templo. O sea, eran las personas que conocían la palabra de Dios. Los que conocían supuestamente a Dios. Pero Jesús dice, muchachos, lo que él está hablando aquí tiene que ver con motivos internos. Porque por fuera los fariseos lucen bien. Por fuera saben la respuesta. Por fuera saben lo que dicen las escrituras. Pero él está hablando de los motivos internos. Y él dice que no hay motivo de corazón o intención que no será revelada ante mí y ante todos eventualmente. Y Jesús se refiere específicamente a la hipocresía. En el griego la palabra hipocrisis. De donde viene la palabra hipocresía. Hipocrisis que quiere decir dar una impresión de tener cierto propósito o motivación. Cuando en realidad es otra diferente. Se los pongo en términos de hoy en día. La hipocresía es cuando las acciones de una persona no compaginan con las palabras de esa persona. La hipocresía es cuando una persona aparenta por fuera, externa y públicamente de tal manera. Pero interna y privadamente no es de esa manera. Es diferente y por eso llamamos eso hipocresía. Jesús le dice a sus discípulos. Esto es interesante. Dice, cuídense. Otra versión. Tengan cuidado con. Y les advierte a sus discípulos. Primero, de un asunto con gente que eran los líderes religiosos. Segundo, les advierte a sus discípulos acerca de este asunto llamado hipocresía. Y Jesús nos da a entender que la hipocresía es peligrosa porque es como la levadura. Si estamos hablando de pan, la levadura es buena porque se riega todo. Pero si estamos hablando de hipocresía, la levadura es mala porque se riega la hipocresía, lo cual es algo dañino. Y Jesús dice, tengan cuidado. ¿Con qué? Con la hipocresía. ¿Con qué? Con aparentar algo por fuera y decir algo, pero realmente no serlo. Jesús le dice a sus discípulos. Muchachos, muchachas. Yo los amo tanto a ustedes que antes de enseñarle cualquier cosa a toda esta multitud de personas, yo los amo y los quiero cuidar tanto que les quiero enseñar esta lección acerca de lo importante que es porque tengo un amor profundo con ustedes y quiero ayudarles. Y Jesús les advierte acerca del peligro de la hipocresía. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es aquello que nos libera de la hipocresía? Viene en el versículo 4, ahí mismo en Lucas 12. Dice, a ustedes mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben tener. ¿Están listos? Por favor, este es Jesús. Ojo, si tienes Biblia con letras rojas, están rojas, ¿no? Este es Jesús. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte, tiene el poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temer. Deja que eso entre ahí un momento. No, no, el pastor está como enojado. No, no, no. Este es Jesús. Es que a veces la verdad, a veces la verdad duele. Porque la verdad a veces expone cómo yo estoy. Dice Jesús dos veces que debemos temer a Dios. Y además, lo que él explica es que lo que este temor de Dios va a hacer es que te va a ayudar a no caer en una vida con motivos hipócritas. Porque tú no quieres hipocresía en tu vida. Porque Dios aborrece la hipocresía. Porque la hipocresía es mentira. Y cuando damos la impresión de aparentar algo por fuera, pero realmente no es la verdad actual interna. A Dios no le agrada porque Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, el verdad. Por lo tanto, sus seguidores tienen que ser personas que aman la verdad y aborrecen la mentira. Que aman la verdad y aborrecen la apariencia, la hipocresía. Por lo tanto, él quiere que sus hijos, sus seguidores, sean personas de corazón puro. Corazón puro es el opuesto a hipocresía. Porque un corazón puro dice, yo hablaré la verdad, yo revelaré la verdad, yo contaré la verdad, siempre, ya sea que me ayude o me perjudique. ¿Por qué? Porque tengo un corazón correcto y puro y tengo temor de Dios y no temor de hombre. Ahora, el temor de Dios te mantendrá atento a los motivos de tu corazón y a las intenciones de tu corazón. Es como un chequeo interno de tu corazón que te mantiene de no caer en el temor más grave de la mayoría de las personas en este mundo, que es el temor del hombre. ¿Cuál es el temor del hombre? Que dice la Biblia muchas veces. El temor del hombre es cuando queremos que otras personas nos perciban de tal manera o perciban algo en nosotros que realmente no es la verdad acerca de nosotros, pero nos importa tanto lo que creen y lo que piensan mucho menos de lo que nos importa lo que cree y piensa Dios. Ese es el temor del hombre. Entonces, hay muchos cristianos que caminan en temor de hombre. ¿Por qué? Porque ponen un show, una apariencia. ¡Ah, ven! ¡Aluya, gloria! Sí, mira, estamos bien. Así, así. Una apariencia de algo que realmente no es la verdad, pero lo hacemos porque queremos ser aceptados, queremos que gusten de nosotros. Lo hacemos porque tenemos temor de lo que el hombre piensa sin embargo, acá, en lo escondido que no ve el hombre, vivimos a nuestra manera, no conforme a la palabra, como si Dios no nos viera o como si no nos importara que Él nos viera porque no hay temor de Dios. Tercer punto. Es el último punto y voy a dar un par de ilustraciones. Yo sabía que hoy no era el día para venir a la iglesia. Yo te dije. Déjame decirte, este mensaje tiene el potencial de cambiar la trayectoria de tu relación con Dios. Si lo recibes con el corazón correcto, ¿no? Tres, el temor de Dios te hace vivir con conciencia de su presencia. Eso es lo que yo estoy orando para cada uno de nosotros. Ya lo dijimos. El temor de Dios no es solo creer que Él existe. No es solo tener una relación con Él. Porque, de hecho, tú puedes tener una relación con alguien y no reverenciarle. ¿Ok? Es más profundo que eso. Entonces, el temor de Dios es tan importante porque te causa a vivir no solo con conciencia de su existencia, sino con conciencia de su presencia aquí y ahora. Dios está aquí, ahora. Ah, porque estamos en la iglesia. Sí, pero Él está ahí contigo a la medianoche en ese lugar oscuro con la computadora, solito. Él está ahí. Pero a veces no estás consciente de su presencia. ¿Estás conmigo? Aquí está el punto. Conciencia de su presencia afecta tu comportamiento. Conciencia de su presencia afecta tu comportamiento. ¿Alguna vez han visto ustedes eso? Cuando vas manejando, al costado de la calle está el cuadro que te dice cuántas millas por hora vas. ¿Verdad? Que tú manejas y te dice ahí, uh, 65. Es 45, ¿verdad? ¿Cuántos saben cuando esas cosas están, de repente, ¿qué es lo primero que hacen todos? Le quitas el pie al escalador y frena. Porque si eran 45 y vas a 65, ¿por qué? Porque tienes conciencia de la presencia de que algo está vigilando y aunque no esté alguien, te asusta un poquito y después miras, ¿no? ¿Hasta qué grado tu conciencia de su presencia afecta las decisiones que tú tomas? Porque tú estás tomando decisiones. Mi pregunta es si hay temor de Dios en esas decisiones. ¿Hasta qué grado la presencia, tu conciencia de su presencia afecta como tú vives? ¿O crees tú que tú simplemente puedes vivir como tú quieres? Porque al fin de las cuentas no importa. Al fin de las cuentas nadie ve. O al fin de las cuentas lo más importante es que tú seas feliz. Porque tú eres lo más lindo en el mundo y Dios quiere que tú seas feliz. Si en algunos momentos en tu vida tú no sientes convicción de pecado en cosas que piensas, cosas que haces, cosas que miras, porque tú eres tan bueno, pues yo me pregunto, quizás tú no estás sirviendo a Dios, tú te estás sirviendo a ti mismo. ¿Por qué eres tan bueno? Y quizás nosotros deberíamos servirte a ti porque aparentemente de pronto tú eres Dios. Si no hay esa tensión de vez en cuando de wow, ¿con quién estoy haciendo esto? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué me encuentro ahora mismo? ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú tienes temor de Dios, tú vas a encontrar que hay momentos donde hay tensión. ¿Por qué hay tensión? Hay tensión porque gente me está pidiendo hacer algo, pero el Espíritu Santo que vive en mí dice, eh, eh, esto no es, esto no es para ti. Entonces esa tensión debe existir porque si no existe, es una señal de que realmente temor de Dios, cero, cero. Aquí está el punto, aquí está el punto, y por favor no se ofendan, ¿ok? Dios no está comprometido con tu comodidad. Él está comprometido a transformarte. Yo sabía que esta iglesia no me gustaba. Este pastor. El pastor es guapo, pero habla muy fuerte. Dios no está comprometido a tu comodidad. Él está comprometido a transformarte. Dios no está comprometido a que tú seas feliz. Él está comprometido a que tú seas fiel y santo. Él está comprometido a que tú seas retado, a que tú cambies. Tú tienes que tener cuidado porque es posible decir, yo amo a Jesús. ¿No vieron cómo yo canté? ¿No vieron cómo yo canté? Él es el león. ¿No vieron cómo yo canté? Yo demostré con mi canto, como yo amo a Dios. Labios. Pero la vida es otra cosa. No hay un match. No hay coherencia. Esto es serio con Dios. Mire, yo quiero tener una reverencia y un temor de Dios. Primero, porque Él es digno y no hay nadie que compare con Él. Y segundo, porque mi relación y mi intimidad con Él depende del temor que tengo por Él. Conciencia de su presencia afecta tu comportamiento. Déjame darle esta ilustración ya casi para finalizar. No es suficiente solo creer que Dios existe o tener una relación con Él. Pregunta, ¿cuántos aquí creen, cuántos creen que los policías existen? ¿Quién cree? Policías existen, ¿no? Muy bien, ok. Segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a un policía? O sea, tienen relación con alguien que es policía, ¿verdad? Yo también, yo también. Muy bien. Yo también creo en la existencia de los policías y tengo relación con algunos policías. Pero, a veces, cuando yo estoy manejando y voy tarde, de alguna manera, yo en mi mente, yo no sé ustedes, ustedes seguro que no porque ustedes son gente buena, ¿verdad? Pero yo, a veces cuando voy tarde, de alguna manera, autojustifico el romper la ley y me autoconvenzo de que esas leyes no aplican a mí en este momento porque no son convenientes que yo las obedezca ahora mismo porque voy, ¿qué? Porque voy tarde, voy tarde. Y sabes que es chistoso para mí, es chistoso que cuando tú manejas tienes mucha gracia para ti mismo, pero cero gracia para los demás, ¿no? Ahora, es increíble que cuando voy tarde, yo conscientemente rompo las reglas, o sea, yo rompo la ley a pesar de que yo creo que los policías existen y que yo tengo relación, tengo amistad con policías. Sin embargo, eso no afecta mi comportamiento cuando voy tarde porque siento que puedo justificar mis acciones porque voy tarde. Alguien sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Pero el momento que detrás de ese arbusto allá, yo veo la sombra de un oficial en esta posición, tú sabes cuando tú primero lo ves que te viene un suspiro de aire frío así como... Tú sabes de lo que estás hablando, yo no sé dónde viene eso, eso es oxígeno. En ese momento cuando tú ves la sombra del policía con el radar que tú dices, ¿de dónde, bendito, salió este policía? Enseguida absolutamente todo cambia. Tú no sigues igual, tú no sigues... No, 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 no. ¿Por qué? Porque tu conciencia de su presencia afecta tu comportamiento. Entonces, ¿qué sucede para mí? Yo no sé si usted... Para mí... Cambio de esta posición a... Ok, bien. Diez y dos. Ok, diez y dos. La postura así recta, fun. Yo no sé si a usted le ha pasado que esta jugada con la mano así, sin que nadie vea... Y si están los niños... ¡Cállense! ¡Cállense! Papi, ¿por qué? Que se callen. Es más, pónganse a orar. Pero ¿por qué? ¡Oren! Quiten esa música. Pongan una música de oración. Rápido. Pongan una música de oración. Y de repente, Dios ha sido bueno. Dios. En menos de diez segundos pasé de setenta y cinco a treinta y cinco. Dios ha sido... ¿Alguien tiene una Biblia? ¿Tiene una Biblia? La pones ahí arriba. Señor oficial. ¿Por qué se reírán? No sé por qué se ríen. Es increíble cómo cambia mi comportamiento. Cómo se endereza mi postura. Cómo hago todas las cosas que debería de estar haciendo. Cómo pongo la Biblia para que la vean. Cómo empiezo a orar. Todo mi comportamiento cambia. El oficial siempre ha existido. Y tengo relación con otros policías. Sin embargo, mi conciencia de su presencia cambió mi comportamiento. Pregunta importante. ¿Será que tu conciencia de la presencia de Dios en tu vida cambia tu forma de vivir? Porque una cosa es aquí en la iglesia el domingo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Varón de Dios. Hermana, varona de Dios. Te amo. Bendice. Dios te bendiga. Has bendecido mi historia. Bañado en su gloria. ¿Por qué? Porque percibo que Dios está aquí, pero luego el viernes en la noche. O luego con los amigos en el trabajo. ¿Acaso Dios está ahí? ¿Por qué esto aquí? Amén. Aleluya. ¿Y por qué esto acá? Diferente. Apariencia. Hipocrisis. Hipocresía. Falta de temor de Dios. ¿Será que la conciencia, tu conciencia de la presencia de Dios cambia como tú amas? ¿Será que la conciencia de la presencia de Dios cambia como tú hablas? ¿Por qué aquí es Amén y Él es el león? Y en otros lugares es, tú eres un pe, 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 pe. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hipocrisis. Una cosa es lo que sus labios me honran. Pero su corazón es lejos. Eso es más grave. Eso es ser tibio. Y sabemos lo que Jesús dice de los que están tibios, ¿no? Por esto es que el temor de Dios se habla tanto y se menciona tanto en la palabra de Dios. Porque si tuviéramos una reverencia y un respeto y un temor de Él afectaría no solamente nuestras vidas. Porque, ojo, Dios no es un policía que está buscando que rompamos la ley para traernos un ticket. Él es un padre amoroso que lo que más anhela es relación personal con nosotros y que estemos cerca de Él. Pero mira esto, un buen policía va a traer consecuencias si tú rompes las leyes de tránsito. ¿Por qué? Porque es corrección, pero también es protección. No solamente para ti, pero cuando tú estás rompiendo las leyes, ahora tú eres un riesgo para todas las personas que están a tu alrededor. Y en tu vida, cuando vives sin un temor de Dios, y no hay líneas, no hay barreras, no hay parámetros, y tú haces lo que tú quieras, tú no te das cuenta que a veces a quien más tú le haces daño, papá y mamá, es a tu propio hijo. Porque te ve que dices, amén, gloria a Dios, león de Judá en la iglesia, pero luego en la casa, el martes, es otro vocabulario. Es otra persona, el miércoles. Es amén, aleluya, yo respeto a Dios, Dios es bueno, pero luego las reacciones, la respuesta es, o es otra cosa, es una apariencia aquí, pero es otra realidad, hipocresis, hipocresía, y Dios dice, no me gusta, lo aborrezco. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Quiero terminar donde arrancamos. Regresemos a Moisés en Éxodo 20, rapidito y terminamos. Vayan a Éxodo 20. No lo voy a leer todavía, pero recuerdan, ¿dónde está Moisés? Está en el monte Sinaí. Él está en las montañas. Dios desea estar cerca de su pueblo y que su pueblo quiera estar cerca de él. Pero la gente, ven los relámpagos, escuchan los truenos, ven el humo, ven que el monte tiembla. Y la gente dice, están al tanto de que el que está ahí no es el gatico detrás del vidrio. ¿Recuerdan la semana pasada? En el zoológico. Es el león de la tribu de Judá. El que está ahí es el policía de policía. El que está ahí es la autoridad. Es el gran yo soy. Y la voz de trueno que sale con los mandamientos. Y cuando vienen los mandamientos, que es la ley de Dios. Y de repente, si lo miras por encima, diría alguien, bueno, aquí, los israelitas dirían, aquí viene Dios con todas sus reglas. Qué miedo nos da. Queremos correr y huir de él porque tenían mucho que esconder. Yo creo que muchas personas ven a Dios y viven su vida de esta manera. Dicen, le tengo miedo a Dios porque tiene un estándar y unos mandamientos muy altos. Esas leyes yo no las puedo seguir. Por lo tanto, tengo pecado y eso me hace sentir mal, pues yo voy a correr. Pero no puedes olvidarte de quién realmente es Dios. Y mira lo que Él les dice a ellos. Antes de darle los diez mandamientos, antes de empezar, no tendrás otros dioses antes que yo. Mandamiento dos, no te postrarás a ninguna imagen, a ninguna cosa en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra. Ahí está la idolatría, que muchos no ven eso también en muchas religiones, ¿no? Está claro. Pero antes de entrar con los mandamientos, Éxodo 20, versículo 2. Mira lo que dice el Señor. Dice, Yo soy el Señor, tu Dios. Pausa. Tu Dios. No, yo soy el Señor Dios. O yo soy el Señor de muchos. Yo soy el... Él les está recordando. Recuerden a los... Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Ok, entonces lo que hace Dios aquí, en otras palabras, Él dice, Antes de darte estos mandamientos, que van a ser como unos parámetros. Porque ¿cuántos saben que un padre que ama a sus hijos pone límites? Entonces, dice, Antes de darte estos mandamientos, quiero recordarles quién yo soy y lo que yo hice por ustedes. Yo los salvé, los rescaté y los liberé. No se olviden de los 400 años de esclavitud que tuvieron. Yo escuché su clamor. Les envié un libertador, yo con manos fuertes y con múltiples milagros. Tras milagro, tras milagro. ¿Por qué lo hice? Porque les amo. Les salvé, les liberé y les redimí. Así que, así que. No tomen estos mandamientos fuera del contexto de mi amor por ustedes. Porque es que yo no aparecí para decir, bueno, tienen que hacer esto. No, no. Bueno, yo primero aparecí para salvarles, para liberarles, para redimirles. Y es por esa misma razón que los amo tanto, que quiero ayudarles a vivir una vida que va a traer satisfacción, plenitud y bendición. Alíneense con esto. Entre en estos parámetros. Este es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es cuando yo sé que Él me ha sacado de la esclavitud. Él me ha liberado de la esclavitud a mi pecado. Él me ha dado mandamientos. Él me ha dado algunas cosas a seguir para mi bien y para mi vida. Y cuando yo recuerdo que es Él quien me sanó, quien me salvó, quien me liberó. Ahora yo recibo sus mandamientos con deleite. No es que los tengo que hacer, es que los quiero que hacer. Los quiero hacer. No es que ahora tengo que seguir esas reglas. No, no. Es, Señor, Tú me salvaste. Tú me liberaste. Y Tú me redimiste. Será un placer para mí empezar a hablar verdad y dejar de hablar mentira. Será un placer para mí alinearme con Tus principios y Tus propósitos. ¿Sabes qué, Señor? Por todo lo que Tú has hecho por mí, entiendo que lo que Tú quieres es que yo restaure mi matrimonio. No que sigues jugando. No que lo dejes a un lado. ¿Por qué? Porque lo que digo y lo que aparento tiene que ser igual a lo que realmente soy. Por lo tanto, yo quiero lo que Tú quieres. Me alineo con Tus mandamientos, Señor. Por el hecho de que Tú has hecho todo lo que has hecho por mí, yo ahora entiendo que mi pureza sexual importa. Y que debo esperar hasta el matrimonio. Porque ese es el contexto en el cual la relación sexual sirve. Que no debo simplemente conectarme con cualquiera para ver. Así como en la película Avatar, me conecto con cualquiera. A ver, a ver, me conecto. A ver, ¿con quién me puedo? ¿Dónde me puedo montar? Porque eso es lo que el mundo dice, pero eso abre la puerta a todo tipo de ligaduras del alma. Que después tenemos que liderar por años y años. Pero, ¿sabes qué? Es que Dios no quiere que yo me disfrute la vida. Yo me quiero conectar con todos los avatares. Y no sabes que es el dolor más grande que estás invitando a tu vida y a la vida de esa persona. Señor, gracias porque Tú quieres que yo me conecte con la persona que Tú tienes para mí. Y los errores que ya cometiste, pido Tu gracia y Tu misericordia y Tu perdón. Y quiero de hoy en adelante vivir puro para Ti. Es un deleite, Señor, seguir los límites que Tú me has dado. No voy a mentir en esos papeles como me dice todo el mundo que lo haga. Porque eso no importa. Vente, di esto, di esto y firma esto y cásate con esto y haz esto y todas. Haz todas las cosas a la manera del mundo y de Tu manera porque todo te va a salir bien. Señor, es un deleite y un placer honrarte a Ti. No mentir. No codiciar las cosas que otros tienen. Ser fiel a mi esposa. Modelar un buen ejemplo para mis hijos. Señor, será un deleite. No siempre es fácil porque a veces mi carne quiere esto, Señor. Pero, Señor, voy a morir a mirar esas cosas que me llevan a la lujuria. Aunque esté solo. Aunque yo piense, aunque yo lo autojustifico que no estoy dañando a nadie porque estoy solo. Pero entiendo que me estoy dañando a mí mismo. Señor, será un placer para mí entender que yo como hombre no puedo estar atraído a otro hombre. No porque lo siento, no lo siento. Es porque eso está claro. Eso no es ambiguo. Hombre y mujer los creo. Eso está claro. Pero el mundo en el cual vivimos lo ha convertido en una confusión. Es ser lo que tú quieras. Es más, hombre y mujer y mañana hombre y mañana mujer. O lo que sea. No sé. Inténtalo. Confusión. Esa es la estrategia del plan del enemigo. No hay temor de Dios. Yo justifico lo que quiero cuando yo quiero, con quien yo quiero, a la manera que yo quiero. Eso no es Dios. Eso no es temor de Dios. Eso es estrategia del enemigo. Y eso ata. Ahora, y nunca serás satisfecho. Nunca. Dios te puede salvar, liberar y redimir. Y mira lo interesante de Dios. Es que el propósito que Dios hizo es porque Él quiere relación personal. Y fíjate que Moisés tuvo que jugar el rol de mediador. Entonces, ¿quién subió a hablar con Dios? Moisés. Entonces, después de que terminó de hablar, Él bajaba y le decía, Dios dijo. Y la gente, sí, sí, porque no queremos estar cerca. Dios quería lo más que Él quería, estar cerca. Y el día de hoy no ha cambiado. Lo más lindo es que Jesús es mejor que Moisés. Y dice la Biblia que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es quien nos conecta. Y Jesús, por lo que hizo en la cruz, en su corazón es, te quiero conectar a mi Padre. Te quiero conectar a mi Padre. Y a algunos nos cuesta conectar con el Señor porque andamos viviendo fuera de esto. Fuera de las barreras. Porque no me gustan las barreras. Yo quiero vivir a mi manera. Mira, hermano, sigue así, hermana. Pero vas a estar fuera del orden. Fuera del temor. Yo tomaría el consejo de Jesús, que fue el que dijo. Si vas a temer a alguien, teme al que tiene el control de la vida, la muerte. Y al que te puede mandar al infierno. No es porque Él quiera hacerlo. Es porque la decisión, la decisión realmente no es de Él. La decisión es mía. ¿Cómo yo voy a vivir mi vida? Si voy a vivir pretendiendo que Dios no ve nada. Dios está viejo, está en una mecedora allá en el cielo. Un viejito ya de mil cuantos años. Yo no sé, seis mil años. Y, ojo. El gatito, Dios es un gatito. Que lo vemos ahí en el zoológico, mientras comemos helado. Conciencia de su presencia afecta mi comportamiento. El verdadero temor de Dios no te hace huir de Dios. Te hace correr hacia Él. ¿Y saben qué es tremendo? Que el sabio Salomón, en su libro de Eclesiastes, cuando empieza a debatir internamente, la vida es vanidad. Todo es vanidad. Y al final de este libro, su conclusión, Eclesiastes 12.13, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Deme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Tú puedes salir de aquí enojado conmigo, frustrado por quien te invitó, o con convicción de que, wow, de repente debo poner atención a esto. Tú puedes salir de aquí y seguir viviendo tu vida como siempre la has vivido. Tú puedes salir de aquí y tomar algunos pasos de decisión, de decir, hay áreas de mi vida que se alinean y otras áreas que no se alinean. Señor, ayúdame a alinearme. No sigo las reglas para que Dios me ame y me perdone. Ya Él demostró su amor, porque ya... Jesús nos dijo, bueno, antes de que me pongan estos clavos, esperen un momentico, ¿me van a aceptar? ¿Se van a arrepentir de su pecado? ¿Van a decir, me tomo estos clavos? No, Él lo hizo. Entonces, el amor de Dios por ti y por mí, ya eso está comprobado. Cuando yo sigo las reglas, no es para que Él me ame. Estoy siguiendo para que Él me ame y para que yo sea digno. Nunca podré ser digno y nunca lo puedo merecer, ni tú tampoco. Cuando yo sigo las reglas, cuando yo sigo y me alineo con el Señor, es un reflejo de que mi corazón es de Él y que Él está orando y trabajando en mí. Es un fruto y un resultado. No es lo que causa que Dios me ame. Tú y yo no nos merecemos. Eso se llama gracia, amor inmerecido. Y por su gracia, podemos recibir lo que nunca merecemos. Quiero hacer dos oraciones. La primera es para todos, que es mayor conciencia de su presencia para que afecte nuestro comportamiento. Y segundo, quiero hacer una segunda oración para cualquier persona que está lejos de Dios o no conoce a Jesús o no sabe si le conoce, pues tomar una decisión decisiva hoy. De decirle te quiero y te necesito en mi vida. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí donde estás. Esta oración es para todos, Señor. Venimos ante Ti dándote gracias porque Tu Palabra hoy nos ha hablado frescamente y directamente. Queremos cada día vivir con un entendimiento mayor de Tu temor, del temor de Dios que es santo y saludable. Señor, no queremos vivir con temor de hombre. Señor, no queremos caer en el error de la hipocresía pensando que podemos ocultar cosas de Ti o pensando, Señor, que podemos aparentar cosas por fuera pero seguir viviendo siendo otra cosa privadamente. Señor, que entre en nosotros convicción de pecados, que haya verdadero y genuino arrepentimiento. Y gracias porque Tú dices en Tu Palabra, Señor, que Tú eres fiel y justo para perdonarnos cuando sinceramente nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Ti. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy. Y gracias, Señor, gracias que conciencia de Tu presencia tiene el potencial de ayudarnos a cambiar nuestro comportamiento y alinearnos con Tus principios y Tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, cada día a tomar pasos para estar más cerca de Ti porque al fin de las cuentas lo que Tú más anhelas es intimidad y relación con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén.